Tenemos varios tipos, ahora mismo tenemos varios tipos de receta, pero digamos dos grandes bloques. Prescripción ordinaria es la que tienes que hacer cuando tú recetas un medicamento en las condiciones en las que ese medicamento está en el mercado. No diferencias nada, no modificas nada y lo administras tal y como te indica la información que va incluida en el producto. ¿Cuándo hacemos la extraordinaria? Podemos tener dos casos, uno es lo que conocemos como cascada. No tenemos un medicamento para tratar a ese animal, a esa especie, en esa indicación. Entonces nos dan una serie de opciones, pero siempre tenemos que hacer una prescripción excepcional porque vamos a usar un medicamento en condiciones diferentes a lo que nos dice el sumario característico. Otra posibilidad, vamos a usar, tenemos un medicamento registrado para esa especie en esa indicación, pero por razones que deben justificarse, cambiamos dosis o cambiamos vía de administración. Tenemos que usar también una prescripción excepcional.